Listo, estamos contentos. Hoy día vamos a revisar toda la máquina, vamos a hacer todos los ajustes que sean necesarios para poder continuar el otro que estamos. Lo de mañana, a partir de mañana, es tan o igual difícil como fue la primera parte de julio. Bueno, pienso que según lo que me han comentado, la segunda parte es un poco más complicada, más navegación, un poco más de manejo. Lo primero, hasta ayer, ha sido bastante veloz, digamos, en los caminos. Y bueno, ahora viene ya lo duro, lo supuestamente más difícil. Pero nosotros seguimos con el mismo ritmo, tranquilos, con el objetivo que es completar todo el Dakar. ¿Cómo está la máquina? ¿Cómo ha terminado la máquina? ¿Y qué ajustes ahora en el día de descanso se le está haciendo? Bueno, gracias a Dios está todo bien. Solamente cambiar algunos rotos, las cosas así. Y listo, ajustar algunas cosas que se pueden haber aflojado por el trajín, pero ya con eso quedamos bien para seguir la otra parte. Se van a encontrar con mucha navegación, con dunas, con altas temperaturas ahora, ¿no? Así es, eso es lo que toca. Entonces, creo que tenemos fortaleza porque tengo un buen copiloto. Tengo mucha experiencia en ese tema, entonces ahí vamos a tratar de aprovechar eso para escalar un poco más. Julio, mándale un saludo al país por fuera, a toda la gente que lo está siguiendo. Un saludo para toda Bolivia, decirles que se esfuercen, que sigan adelante y que nunca dejen de perseguir sus sueños. Un saludo para todo Bolivia.